Muchachos, habló Alexander Guimaraes, y Alexander Guimaraes tocó algo que muchas veces nosotros desde acá, desde la tribuna, desde el periodismo, desde el análisis de mis compañeros jugadores como Oscar y como Iván, analizamos y discutimos. Él le trató de entregar una explicación a la pregunta, profe, ¿qué está faltando con el Nacional para que se imponga en el terreno de juego? ¿Qué orden suya no se está cumpliendo? Escuchen, vean. El entrenador no puede estar todo el partido cantando el juego. Y ahí es donde los jugadores como tal tienen que asumir esos momentos, detectar esos momentos, estos momentos, perdón, para tomar las decisiones de jugar con estos ritmos. Eso nos ha faltado. Ya. Palabras más, palabras menos. Inteligencia de juego, interpretación del partido, saber cómo solucionar un problema sin que el técnico esté metido en la cancha. De esa manera, periodista, lo interpreto. ¿Cómo lo interpreta Oscar Córdoba y qué opina de lo que ha dicho Alexander Guimaraes? Yo no soy incendiario, pero me voy a entender, es falta de personalidad en el terreno de juego. Me parece que el Nacional es un equipo que tiene en su nómina a jugadores de mucha valía. Y cuando él se expresa de esa manera, me está diciendo a qué jugadores que están evadiendo su responsabilidad. O no están a la altura de la responsabilidad. Qué pena, pues. Es mi interpretación a lo que dice un técnico y uno que ha tenido la oportunidad de estar en el terreno de juego. Ahora sí te voy a decir algo. Que se fue Alexis Enríquez en Nacional. Nacional perdió ese hilo conductor del técnico en la cancha. En las dos eras. Tanto en la era Juan Carlos Osorio, primera era ganadora y exitosa, como en la de Reinaldo Rueda. No quiero decir que sin él no se puede ganar. Simplemente que ese era un jugador trascendente. Desde el liderazgo, desde el orden, desde la imposición en la cancha. Dinos, Oscar. No voy a imponer técnicos para nada. Mira, y a Leonel lo respeto con todo su carácter que tiene. Pero si los jugadores necesitan un técnico que grite cada una de las jugadas, entonces es Leonel. Ese es lo que me está dando a entender. Un Torres. ¿Sí me entiendes? Nosotros tuvimos la oportunidad de tener a Pacho y a Bolillo. Uno que era expresivo y vivía el partido y otro que vivía la procesión por dentro. Pero tenían el terreno de juego que decían, eh, eh, un menudo, está cagado. Véndame eso a mí. Entonces cuando, o coroncoro que llegaba y te daba una voz de mando y te paraba la mano en la defensa. Entonces aquí, lo que está diciendo Guimarães es, hace falta quienes digan, venga, venga. Yo soy el que tiene que, aquí, el técnico está allá, pero yo soy el que manda aquí adentro también. Claro. Estoy de acuerdo contigo. En el fútbol colombiano, a los equipos grandes les está faltando liderazgo. A todos, a los grandes, a los chicos. A la selección, igual. No lo hemos hablado, a la selección también se ha hablado en algún momento. Claro. Tienes toda la razón. Iván. Pacho, cuando yo escucho a un entrenador que dice, es que yo no puedo estar cantando todo el juego al jugador de fútbol. Pues entonces no trabajas. Porque es que si yo trabajo en la semana, si yo sé cómo juega mi equipo, yo sé que cuando el extremo se cierra... Entonces, para ti la culpa es de Guimarães. Pero tú lo estás escuchando, no lo estoy diciendo yo, lo estás escuchando. Si yo le tengo que cantar al jugador de fútbol todo el juego, entonces yo no trabajo. Cuando tú trabajas, tu equipo tiene que saber qué hace en la cancha. Cuando se cierra el extremo, pasa por detrás, sale el delantero, tira una pared, va al fondo, al fondo, centro, ataque del palo Duque, al segundo va el número Perlaza, al punto penal bajar la barrera. Eso es trabajo, no es más. Eso es trabajo único. Escucha lo que está diciendo Guimarães. Escucha lo que está diciendo Guimarães. Hay un momento... Él dice que él no puede descansar. Es que yo no entiendo. A veces cuando estás en la raya, le dice al jugador, pásala, párala, pongo un pase. No, no creo que eso tenga que pasar, Oscar. Yo creo que cuando tú trabajas, tienes la autonomía de poder tomar las decisiones y de jugar de esa manera. Esas son decisiones cortas. Entonces, el nacional... Estás hablando de decisiones cortas. Dásela a tu derecha. Son decisiones de momento. Hay decisiones en el terreno de juego. Cuando dice el volante central, le dice, hey, estamos muy atrás, vamos para adelante, que no te lo tiene que decir el técnico. Hubo un chilavero cuando me tocaba a mí gritar, hey, estamos muy metidos. Saquen el culo del área. Porque tampoco... Y tú lo trabajas durante la semana, Iván. Tú entiendes. Hay técnicos que se meten... Toma, toma, toma. Toma, toma la 10, ¿sabes? Repitiendo la línea, la curva, la chique, la grande. Llega un momento en el terreno de juego, cuando tú te dices, venga, estamos muy metidos, saquemos la defensa, vamos a parar el equipo más adelante. A mí, lo que me está diciendo a mi maravilla en este momento, es que el jugador no está interpretando. Eso. En la raya, en la raya, en el banco, para la raya, tú solamente ves pierna, no ves los espacios. Tú no puedes cantar el juego. Es difícil. Pregúntale a un entrenador qué ve en la raya. ¿Qué ve en la raya un entrenador? No, perfectamente lo que... Menos. Nico. No, es que estaba muy interesado realmente en la decisión de Iván y de Óscar. Estaba casi como un tele, porque ellos saben lo que pasa en el campo, saben las órdenes que han recibido los entrenadores. Para mí es lo que está presentando Óscar, porque al entrenador hacen caso o no le paran bolas, el problema no es el entrenador, es de los jugadores en Montevideo, contra él, muestra que hay un corto circuito, que hay una orden que no se está entendiendo bien. Olímpico. Los jugadores no le entienden al técnico y el técnico lo acaba de decir. No interpretan lo que yo le estoy enseñando, lo que yo estoy practicando. El problema es de los jugadores que no saben ejecutar en la cancha lo que el técnico les está diciendo. Claritico. Yo veo otra cosa. Hay una personalidad que diga, hey, aquí no es, por aquí no es, hay que ir allá adelante. Hay jugadores que tienen que tomar decisiones. Esos son los líderes en su momento. Estoy de acuerdo contigo. Falta eso.